Muy buenas tardes querida audiencia, somos lo más esperado de todas las tardes de nuestro programa Entre Nosotros. Esta tarde vamos a estar hablando de un tema muy interesante y de controversia del cual se trata de la pena de muerte. Nos encontramos con unas invitadas especiales, bienvenidas. Isabela Ruiz, Paula Duda Med, Sarit Monsalvi y Jorbeli Chirino. Sabemos que la pena de muerte es una ejecución que consiste en provocar la muerte a una persona condenada por parte del Estado como castigo por cometer un delito. Pero también hay personas que están a favor. Me gustaría saber cuáles son los argumentos a favor de la pena de muerte. Bueno, yo estoy a favor de la pena de muerte por varios puntos que me gustaría hablar más a fondo. El primero es la justicia retributiva, la disuasión, la protección de la sociedad, el cierre para las víctimas y eficiencia económica. Empecemos por el primero que es la justicia retributiva. Argumentan que la pena de muerte es una forma de castigo proporcional para ciertos crímenes atroces, proporcionando una retribución adecuada. La disuasión. Algunos defensores sugieren que la amenaza de la pena de muerte pueda disaudir a potenciales delincuentes, actuando como un elemento disuasorio para crímenes graves. Protección de la sociedad. Mi argumento a favor de la pena de muerte es la idea de la irreversibilidad en ciertos crímenes. Algunas personas sostienen que, en caso de delitos extremadamente graves y con pruebas concluyentes, la pena de muerte es la única forma de asegurar que el culpable no pueda ser liberado accidental o intencionalmente en el futuro. Este argumento se basa en que, incluso con las mejoras en la tecnología forense y en los procesos legales, siempre existe la posibilidad de que cometan errores judiciales. En situaciones donde la culpabilidad es absolutamente clara y hay pruebas abrumadoras. Algunos defensores de la pena de muerte argumentan que la ejecución es la única manera de garantizar que el individuo condenado no pueda ser liberado injustamente en el futuro y, por tanto, no representa una amenaza para la sociedad. También se centra en la idea de la responsabilidad personal y la rendición de cuentas. Algunos defensores sostienen que la pena de muerte es una forma de garantizar que aquellos que cometen crímenes extremadamente graves asuman plenamente la responsabilidad por sus acciones. Desde esta perspectiva, la ejecución se ve como la consecuencia más seria y directa para aquellos que han causado un daño irreparable a las personas de la sociedad en general. En general, argumentan que la pena de muerte subraya la gravedad de ciertos crímenes y establece un estándar claro de responsabilidad personal, destacando acciones extremadamente perjudiciales, pueden tener consecuencias irreversibles. Esto se vincula con la idea de que las personas deben enfrentar las consecuencias más graves cuando han violado de manera fiagrante las normas fundamentales de convivencia. Muy bien, allí estuvieron escuchando a Isabela y a Paola. Ahora, ¿cuáles son los argumentos en contra de la pena de muerte? Bueno, sabemos que la aplicación de la pena de muerte a veces puede depender de factores como la raza, el género y el estatus socioeconómico, lo que genera preocupaciones sobre la imparcialidad del sistema. Sabemos que la falta de rehabilitación, la pena de muerte no ofrece esas posibilidades, un enfoque que algunos consideran más humano y efectivo para reintegrar a los individuos a la sociedad. También hay alternativas disponibles, existen otras formas de castigo, como la cadena perpetua, que pueden mantener a los criminales fuera de la sociedad sin recurrir a la pena de muerte. Opino que el derecho a la vida es inviolable, ya que la pena de muerte es un castigo innecesario e inhumano, que supone una violación de dos derechos humanos fundamentales, el derecho a la vida y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas desalmadas, inhumanas o humillantes. Esta pena casi siempre es discriminatoria y se utiliza mucho más en contra de las personas económicamente desfavorecidas. Estos fueron sus argumentos para Joarbelis y Charik. Para ellas prefieren otras alternativas para obtener la justicia. Bien, me podrían decir cómo afecta la pena de muerte a la percepción de la justicia en una sociedad. ¿Cómo afecta la pena de muerte a la percepción de la justicia en una sociedad? La percepción de la pena de muerte varía en diferentes sociedades. Algunos argumentan que refuerza la idea de justicia y desaude el crimen, mientras que otros sostienen que puede ser inhumana y propensa a errores judiciales, afectando negativamente la confianza en el sistema de justicia. La opinión pública y los valores culturales desempeñan un papel significativo en cómo se percibe la pena de muerte en una sociedad. Mi argumento a favor de la pena de muerte se basa en la idea de la proporcionalidad y la equidad de la aplicación de la justicia. Algunas personas sostienen que en casos de crímenes particularmente horribles, la pena de muerte es la única respuesta que refleja adecuadamente la gravedad de las acciones del delincuente. Argumentan que la vida de la persona condenada se ha visto tan profundamente afectada por sus acciones que la sociedad tiene el derecho y la responsabilidad de aplicar una consecuencia equivalente. Además, algunos defensores de la pena de muerte argumentan que mantener a los criminales condenados a cadena de puertas sin posibilidad de libertad condicional representan una carga financiera para la sociedad, ya que implica el sostenimiento de estos individuos en prisión durante toda su vida. Desde este punto de vista, la pena de muerte se presenta como una alternativa que aliviaría la carga económica y aseguraría que los criminales no tengan la oportunidad de volver a cometer nuevos delitos, incluso dentro de un entorno carcelario. Es crucial destacar que en estas perspectivas no son universales y existen numerosos argumentos en contra de la pena de muerte, basados en preocupaciones éticas, morales y prácticas. La discusión sobre la pena de muerte a menudo refleja las diferencias percepciones sobre la justicia, la rehabilitación y el derecho humano. La pena de muerte afecta negativamente a la representación de la justicia en una sociedad al generar dudas sobre la equidad y la efectividad del sistema legal. Su aplicación variable y el riesgo inherente de ejecutar a personas inocentes desgastan la confianza en la integridad del sistema judicial. Además, la pena de muerte puede perpetuar un ciclo de violencia y venganza en lugar de promover la justicia restaurativa y la rehabilitación. En última instancia, la pena de muerte plantea serias preocupaciones éticas sobre el valor de la vida humana y contradice los principios de justicia, equidad y respeto por los derechos humanos. Yo la considero injusta porque existe la posibilidad de condenar a personas inocentes a muerte, ya que existe la probabilidad de que sea condenado erróneamente. A veces también influye la raza y el estatus socioeconómico del condenado. También está el argumento ético sobre si el Estado tiene el derecho moral de quitar intencionalmente la vida de un ser humano, independientemente del crimen que haya cometido. Bueno, mi querida audiencia, ya escucharon cada punto de vista. Como lo dije al principio, es de controversia porque están a favor y en contra. Y pues están estos argumentos que nos han dado son muy importantes. De mi parte, me encuentro en un punto intermedio. Hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. Y ustedes, ¿qué opinan? ¿Están a favor o en contra? ¡Feliz tarde!